La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Y mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres grande y majestuoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres fuerte, invencible No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres grande y majestuoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres grande y majestuoso Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuerzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones que Cristo en la vida y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mieza está madura Esfuerzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones que Cristo en la vida y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar No, no hay otro nombre dado a los hombres Es Jesucristo, es el Señor Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria, se cubrirá Como las aguas cubren la mar Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria es Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Solo a él exaltaré De ti será mi alabanza En la congregación Cantaré y alabaré Nombre Señor De ti será mi alabanza En la congregación Y cantaré Y cantaré Y cantaré y alabaré Al que me ciñe de poder Al que me ciñe de poder Y alabaré Y alabaré Mi alabanza Mi alabanza En la congregación Señor Y cantaré Y cantaré Y alabaré Tu nombre Señor 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 Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inúndanos En el desierto Broten ríos Vida sopla Hoy Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo El rey Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es rey Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Tu pueblo unido pide hoy Libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parte en dos Dios Inúndanos Inúndanos En el desierto Broten ríos Vida sopla Hoy Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo 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 es rey Osana al rey de salvación Osana al Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es rey Osana 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 Al rey Osana Osana Rey de salvación Osana Dios altísimo Osana Jesucristo Jesucristo es rey, hosana al rey de salvación hosana al Dios altísimo hosana Jesucristo Jesucristo es rey